Bueno, desde ya, señor Intendente, muchas gracias por recibir al Turismo Carretera, por recibir al ACTC y permitir que le robemos estos minutos. Y la pregunta es, ¿cómo está viviendo el pueblo santiagueño, el público, aquí en la capital de la provincia, la llegada del Turismo Carretera a Termas de Río Hondo? Bueno, nosotros estamos viviendo con mucha expectativa, teniendo cuenta de que cuando se inauguró el autódromo se hizo la primera inauguración con el Turismo de Carretera. Así es. Bueno, la verdad que ese día de la inauguración ha sido una fiesta muy importante y actualmente el Turismo de Carretera convoca, que es uno de los, aparte de la Fórmula 1, como se dice, la que más convoca es Turismo de Carretera y en eso nosotros los santiagueños apoyamos mucho. Y teniendo en cuenta, además, que Termas de Río Hondo, donde está instalado el autódromo, es una ciudad turística que se aplicó una política fuerte en convertirla, como dicen, en una ciudad, en una turística de todo el año. Porque Termas era por una temporada de tres, cuatro meses durante el invierno y después era... Y en este caso, cuando se hizo el autódromo, la gente no es que no creía, sino que no tomaba esa magnitud de qué es lo que significaba tener un autódromo y traer eventos, como en este caso, como Turismo de Carretera. Usted ve que esos tres días son tres días de fiesta, todos los viernes, sábado y, a más razón, el día domingo, de que un autódromo totalmente colmado. Y hoy, hoy ahí, en este autódromo modificado, creo que es la primera carrera, bueno, no es la primera carrera que se va a hacer con este evento. Así que, ¿cómo no vamos a estar contentos de tener nuevamente una carrera de esta magnitud? Ahora, a uno como representante, no como gobernante, recién me lo decía, tal vez la gente no creía o no era consciente de la magnitud que se estaba haciendo el autódromo. Imagino, le genera un orgullo, ¿no? Decir, bueno, miren lo que pudimos hacer, lo que podemos dar y, bueno, y a las categorías que podemos traer, como en este caso que pasó la MotoGP. Mire, con este evento que hemos tenido en la MotoGP, donde millones y millones de televidentes estaban de todo el mundo, estaba Santiago del Estero en la pantalla. Bueno, la verdad que, por ahí uno, no nos imaginábamos llegar a esto y que tengamos un autódromo, no es porque uno lo diga, sino dicen los que vienen, los que conocen, los que corren, de que uno de los mejores autódromos del país. Sí, o el mejor. Es el mejor. Sí, sí. No queremos tardarnos tanto, pero la verdad que es muy lindo autódromo. Eso hay que agradecerle muchísimo al exgobernador, al doctor Zamora, que ha hecho esta gran inversión en lo de la gente, porque eso atrae mucho turismo, muchísimo turismo. No sé si usted ha estado en ese momento en el que se hizo el GP aquí en Santiago, la verdad que era impresionante la cantidad de gente. No son del país, después del país que estaban visitando Termas y a la expectativa grande de esto, porque nosotros por primera vez y después de creo que de 19 años ha vuelto a la Argentina, el GP y hacerlo aquí en Termas, para nosotros los santiagueños es un orgullo. Ahora, fuera del turismo y de la gente que trae el turismo carretera, la categoría, el santiagueño, ¿se hizo más fierrero con el automovilismo, con el autódromo? Sí, pero en general a Santiago le gusta mucho el deporte. Lo que pasa es que el turismo de carretera genera otra expectativa con respecto a otras carreras. Sí, es la categoría más esperada. Sí, sí, se vive un momento muy especial. Uno anda ahí en medio de los hoces, de los autos, y son tres días, la verdad que son tres días de fiestas. Así que, por supuesto, yo no me he perdido ninguna gente y ni me lo voy a perder. Ah, bueno, ahí me responde la próxima pregunta y la última, si no le robo más tiempo. ¿Es hincha del turismo carretera? ¿Le gusta alguna marca, algún piloto? No, me gusta la carrera, pero decir que soy así, fanático de algún piloto, no. Pero son marcas como a Ford, Chevrolet, Doge, son tan buenas que, no sé con cuál, el torino. Bueno, lo lindo es que uno vive una, vuelvo a decir, reiterar, vive un día muy espectacular. Muy, muy lindo. Es algo que no se lo ha vivido en el GP. No se lo vive como se lo vive el GP, son otras formas de, en este caso, no, es muy lindo ver gente de todos lados, que está haciendo su casado ahí, que pasa el día. No, no, es una fiesta, es una fiesta muy linda y nosotros, Santiago, seguimos, seguimos mucho el deporte y vamos a seguir apoyando, por supuesto. Bueno, desde ya, muchas gracias nuevamente por recibirnos y esperamos, obviamente, que el turismo carretera sea nuevamente una gran fiesta en Tarmaz de Río Hondo. No, eso no hay duda que va a ser una gran fiesta.